¿Quién es la mejor en esta ciudad? ¿Quién más me sobró su calidad? Solo si ella quiere, no quiere, no va a quedar La vida no se lo va a sentir Las confiaciones que pueden vivir Solo si ella quiere, no quiere, no va a quedar Reino con el perito, huy, 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 fiel La luna es de la antigua fe Cuando la noche por el asiento Un muñeco desensable, reina de tu Reina de la noche, me como tú Suerte con el perito, esta vez, puede que sea tú Reino con el perito, huy, 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 huy Reino con el perito, huy, 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 huy Llamado a la noche por el asiento Que lo desensable, reina de tu Venga, ve a la noche Venga, ve a la noche Suerte con el perito, esta vez, puede que sea tú Haciendo con el perito, esta vez, puede que sea tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!